del ingeniero Alberto Hidalgo Hernández, que es presidente de la sociedad y que también ha sido investigador de la figura del conquistador en la numismática. También damos la bienvenida a quienes se conectan a través de redes sociales y les pedimos que vayan preparando preguntas a fin de que al final de la conferencia sean elegidas algunas y se pregunten aquí. Muchísimas gracias, ingeniero Hidalgo, les vemos. Gracias. Buenas noches, sean bienvenidos. Pues agradezco una vez más la consideración de haberme invitado para hacer una conferencia, una conferencia que es una plática, no es una conferencia. La realicé hace 35 años, pero cada vez tiene más vigente. Estamos celebrando los 500 años de la llegada de Cortés a México. Se dice fácil, se dice rápido, pero son 500 años de historia pura. Esa plática y las opiniones son completamente personales. No trato yo de influenciar a nadie, suelo exponer un poco de lo que a mi entender significa Hernán Cortés. Vamos a ver esta primera parte que es el conquistador. La segunda parte que se da en la clausura de la convención numismática será Cortés el creador. Dejo a su consideración a ver qué les parece esta pequeña charla. Comenzamos. En el origen mítico de los aztecas existió un dios de la guerra, llamado Mishiraposti. Les dijo que emigraran hacia el sur, se establecieran donde encontraran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Así lo hicieron y hallaron lo que el dios les había dicho y fundaron ahí la ciudad de Tenochtitlán. Era el año de 1325. Sus habitantes se llamaron Tenochtes. Levantaron un templo a Wishiraposti, le ofrecieron muchas víctimas. El dios de la guerra agradecido les dio victoria sobre muchos pueblos que fueron sometidos. El pueblo azteca llegó a ser el más importante de América y su dios de la guerra el más honrado y temido de todos los dioses. Así sucedió hasta el reinado de Moctezuma Socolloche, cuando de pronto llegó por el oriente otro dios de la guerra, llamado Hernán Cortés, cuya magia pudo más que la de Wishiraposti. Derrotó y dominó a los mexicas y acabó con su paraíso terrenal, estableciendo un nuevo orden. Andando los siglos, sus descendientes formaron una nación que se llamó México, en la que se integraron todos, pero en la memoria colectiva quedó grabado el pecado original que había cometido aquel hombre llamado Hernán Cortés. Hernán Cortés es uno de los personajes históricos más odiados y más alabados, tipo de muchas caras, porfiado, seguro de contar con Dios de su lado, Cortés fue, sobre todo, un actor excepcional, simulador fuera de serie. Lamentaba saber escribir al termar sentencias de muerte y lloraba como un niño ante el dolor ajeno. Cuidadoso en el cultivo del amigo, incremente con el enemigo, precursor continental del soborno, único en su multiplicidad, múltiple en la unidad de su ambición sin límites. Se puede hablar de tantos corteses como la circunstancia lo aconsejaba. Blanco de milas y chanzas, no hubo trampa india o española donde cayera. Nadie como él combinó perdones y castigos, y nadie como él fue objeto de castigos y perdones. Cortés, celo medieval y lógica mundana, fue, sobre todo, el primer mestizo de tierra firme, el primer hombre con cerebro europeo y corazón americano. Para los indigenistas recalcitrantes, es el demonio. Para los hispanistas, es un arcángel. Lo que Cortés no ha sido jamás, es un hombre indiferente. Al cabo, ha resultado más un demoarcángel que un hombre bueno y malo. Eso, precisamente, un hombre bueno y malo, fue seguramente Cortés, como todos los hombres que en el mundo han sido. Ni santo, ni diablo, solo un hombre que hizo cambiar la historia del mundo. Hernán Cortés nació en Medellín en el año de 1485. Su padre se llamó Marquín Cortés de Monroy y su madre, Catalina Pizarro Altamirano. Al cumplir los 14 años, fue enviado a Salamanca. Allí aprendió gramática y hasta latín. Dos años más tarde, regresó a Medellín, abandonando los estudios con el disgusto de sus padres. Era ya el año de 1501 y las campañas militares de Italia e Indias lo atrajeron más que el estudio, mas no fue, sino hasta 1504 cuando partió hacia América. Su primer punto de arriba en América fue Santo Domingo. Allí, se puso las órdenes de Nicolás de Bando para sofocar la rebelión de las provincias. Esa fue la única experiencia militar de Cortés antes de la conquista de México. Al terminar la campaña, fue recompensado con un repartimiento de indios, así como con la esquimanía del ayuntamiento de Azúa, ciudad que llegó a fundar. Allí permaneció cinco o seis años dedicado a vivir cómodamente del trabajo de los indios. En el año de 1509, la isla entró en una etapa de agonía, pues las campañas militares contra los indios se habían acabado. Los naturales, repartidos, iban disminuyendo y los españoles salían hacia otros lugares en busca de nuevas oportunidades. Cortés estaba decidido a irse a la primera, que fue brindada por Velázquez cuando en 1511 reclutó gente para ir a conquistar Cuba. Cortés no participó en ninguna acción de armas en Cuba. La conquista corrió principalmente a cargo del Pánquilo de Narváez. Terminada la conquista de Cuba, surgieron varias diferencias entre Cortés y Velázquez, principalmente a causa de doña Catalina Juárez, la Marcaida, a quien Cortés había prometido matrimonio y ahora no quería cumplir su promesa. La reconciliación completa fue el matrimonio con la Marcaida, lo que le valió a Cortés un buen repartimiento de indios. Se estableció en Santiago, primera población cubana, y ahí crió batas, ovejas y yeguas. Sacó gran cantidad de oro con sus indios y en breve llegó a ser un hombre rico. Velázquez apadrinó su padre hija de Cortés, hija de una nativa, ya que con Catalina no tuvo descendencia. Así, Diego Velázquez fue padrino y compadre de Cortés, dos buenas razones que incluyeron para que posteriormente le nombrara capitán de la expedición que organizó para ir al continente. En 1519 preparó Velázquez una gran expedición hacia la costa de México y puso al frente de ella a Cortés. Esta costa se había descubierto recientemente en los años de 1517 y 1518 por Hernández de Córdoba y por Juan de Grijalva. En el año de 1519, Cortés había concluido su formación antillana, que le facultaba como conquistador para partir en busca de la gran aventura de la que obtendría honor, fama y riqueza, la trinidad conceptual, que movía a los aspirantes a caballero de entonces. Su buena estrella le conducirá directo al descubrir una de las más fascinantes civilizaciones del mundo, la Azteca, que se guardaba escondida a mitad del camino hacia el cielo en un altiplano situado a 2240 metros de altura sobre el nivel del mar. Cortés recibió el nombramiento de capitán de la nueva expedición a las tierras descubierta por Hernández de Córdoba y por Grijalva, y con la misión de rescatar indios y descubrir los secretos de la tierra. Sin embargo, anunció que iba a poblar lo que trajo a cientos de voluntarios. Cortés les vendía futuro, y muchos acudieron al señuelo, invirtiendo en él cuanto tenían. El capitán daba ejemplos de optimismo, comprando barcos, armas, artillería, vino, etc., se arruinó y pidió préstamos. Es difícil calcular cuánto le costó. Según él, puso dos partes y Velázquez una. Lo que es verdad es que Cortés no solo gastó en la empresa, sino en mejorar su propia imagen. Velázquez consideró entonces que podía ser conveniente revocar su nombramiento, cosa que supo o intuyó Cortés, quien decidió adelantar la partida. Salió de Santiago una noche a escondidas y se dirigió al puerto cubano de Trinidad, donde se reunieron cien hombres más. De ahí pasó a La Habana, donde anunció Velázquez su salida al día siguiente. En el Cabo de San Antón, se reunió con otros expedicionarios y pactó hacia la tierra firme el 10 de febrero de 1519. La expedición contaba con 11 navías, con 10 cañones y 4 falconetes, 110 marineros, 518 soldados, 32 ballesteros, 13 escopeteros, 16 jinetes y 200 indígenas de servicio. Amén de algunos negros. Eran sus capitanes, Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Juan de Escalante, Andrés de Tapia, Cristóbal de Olir, Francisco Montejo, Alonso Hernández Portocarrero, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León, Diego de Orraz, Juan Cedeño, Rodrigo de Rangel, Gonzalo López Jiménez y Francisco Saucedo. El primer punto que tocó Cortés en México fue Cozumel, donde los soldados recorrieron al diácono Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado hace ocho años y habitaba por los mayas, cuya lengua ya dominaba. Al incorporarse a las huestes españolas, Aguilar se convirtió en el mejor auxiliar que podía tener Cortés para poder comunicarse con los indígenas de la zona. El 12 de marzo de 1519, Cortés llegó a la boca del río Grijalva, donde tuvo su primera batalla con los naturales de la región, donde después de más de una hora de combate, los españoles comenzaron a desfallecer. Fue entonces cuando apareció la caballería. Aquella era la primera vez que los indios veían un caballo y pensando que hombre y caballo eran un mismo ser, huyeron despavoridos a apuntarse en unos montes cercanos. En el campo de batalla quedaron centenares de indios muertos. Los españoles solo perdieron unos cuantos hombres. Es el primer triunfo de las armas de Cortés, quien, eufórico y altivo, toma su espada, aún teñida de sangre americana, y da tres tajos sobre un árbol en señal de la toma de posición de aquellas tierras en nombre del rey. Para curar sus heridas y las de los caballos, los españoles abrieron el caballo ante un indio y sentaron la grasa. A partir de entonces los indios empezaron a rendir tributo y dar ofrendas a los españoles, comida, fruta, algunas joyas y lo mejor de todo, veinte doncellas. Cortés las hizo bautizar y las repartió entre sus capitales. Una de ellas, llamada Telepatin, fue bautizada con el nombre de Marina. Los indios la llamaron Malinchi y los españoles Malinchi. Esta mujer extraordinaria era hija de los caciques de un pueblo de Aguanáhuatl denominado Parinalá. Muy pequeña quedó huérfana de padre y su madre se casó con un joven ambicioso. La nueva pareja tuvo un hijo y para que éste heredara el casicazgo sin problemas, entregaron la niña a unos mercaderes que la llevaron a Tabasco y la vendieron como escrava. Como era la más hermosa y desenvuelta del lote, Cortés la regaló a Alonso Hernández Portocarrera, su favorito del momento. La Malinchi dominaba las lenguas maya y náhuatl y pronto aprendió el español. Cortés, al notar sus grandes actitudes, convenció a Portocarrero que se la cediera y la tomó como concubina. La Malinchi adoptó contra arbol la religión de los conquistadores y desempeñó un papel fundamental en la conquista de México. La Malinchi tuvo un hijo con Cortés que fue llamado Martín Cortés, el primer mexicano conocido, o por lo menos, el primer mexicano famoso. Al preguntar Cortés a los caciques dónde obtenía el oro, los indios señalaban al poniente, sólo decían, CULUA, CULUA. Después de oficiar algunas visas y de recuperar las fuerzas perdidas en la batalla, los españoles decidieron continuar su viaje. Anclaron frente a San Juan de Lua el jueves 21 de abril de 1519, estableciendo un campamento. El domingo a mediodía se presentó en el campamento un caciquesque de Moctezuma, o sea, un embajador. Después de la presentación, Cortés invitó a comer al representante real. El dignatario inspeccionaba todo con curiosidad, sin perder la altivez, y al preguntar a Cortés quién era él y qué buscaba en estas tierras, Cortés dijo que era súbdito de un poderoso monarca, el cual había tenido noticias del poderoso Montezuma y le enviaba un mensaje que debían entregarle personalmente. El dignatario mandó envisarios para que transmisieran las palabras de Cortés. También llevarían regalos que, según Cortés, enviaba Carlos I a Montezuma. Asimismo, el caciquesque pidió a Cortés que le diera el casco de un soldado, solicitud que aceptó Cortés con la condición de que se le devolviera colmado de granos de oro. Montezuma, lleno de ansiedad, recibió los regalos y el mensaje de Cortés. Lo inquietó, sobre todo, el casco semicónico, muy parecido al que usaba Quetatcoa. De tal manera que creyó que era entonces éste en persona quien regresaba a sus dominios y mandó a reunir un tesoro fabuloso para que lo entregaran a los españoles. La vista de un tesoro como el que envió Montezuma no podía menos que aliviar la codicia de los españoles. En Culuá estaba el oro. En pos de su brillo irían los dioses blancos hasta el infierno. Todo era posible en el país donde sólo al llegar dejaban de ser hombres para volverse dioses, al grado de que no les importaba jugarse la vida por intentar apoderarse de las riquezas de aquel país. Cortés desembarcó en la costa de Chalchi, Huayecán, frente a la isla de San Juan de Urua. Se reunió con sus hombres en el ayuntamiento, Ocabildo, y astutamente se hizo nombrar justicia mayor y capitán general de la hueste, y que le fuese autorretada la quinta parte de todo lo rescatado, después de haber descontado el quinto real. De esta manera, se dirigió de todo compromiso con el gobernador Velázquez y desde entonces sólo reconoció la autoridad del rey de España. Acto seguido, fundó la Villa Rica de la Veracruz, el 25 de abril de 1519. Primer poblado español en territorio mexicano. Marchó luego con su tropa rumbo a Zempuela, dejando a los marineros enredados. Los totonacas de Zempuela, que estaban sometidos al imperio de Moctezuma, los recibieron complacidos, pues también lo tomaron por Tetzalcóatl. Esta situación fue aprovechada por Cortés para aliarse con el casista de Zempuela. Pocos días después, cinco recaudadores de impuestos de Moctezuma llegaron a Zempuela, exigiendo 20 doncellos y 20 muchachos para sacrificio como desagravio de su ayuda a los españoles. Cortés apresó y apalió a los dignatarios ante el asombro de los empuartecas, aunque más tarde, disculpando al cacique, soltó a dos de ellos para que le dijeran a Moctezuma que él era su amigo. Para comprometer más la situación de los totonacas, Cortés destruyó los ídolos del templo y colocó una gran cruz. Dejándoles solo un camino a elegir, la completa dependencia de los españoles. Tuvo noticias por emisarios procedentes de Cuba que el rey de España había otorgado a Velázquez amplios poderes en contra de su empresa y que marineros partidarios del gobernador pretendían escapar en un avión. El rey decidió afianzar su posición, mandó a hurcar a escudero y a cortar un pie a Gonzalo de Umbría. Castigó con 200 azotes a los marineros y reprendió severamente al clérigo Juan Díaz. Con pretexto de su mal estado, ordenó barrenar los cascos de las embarcaciones y desmantelar sus velámenes y madera, no quedando a sus huestes otra alternativa que la de intentar conquistar el imperio más poderoso y temido de América. Esto daría a decir que Cortés quemó sus malos. Esta falsa versión parte del siglo XVI, según parece en el túmulo imperial de Francisco Cervantes de Salazar, que divulgó en el siglo XVII el historiador Antonio de Solís y Riva de Neira, en su historia de los hechos de los castellanos en tierra firme y en la mar océano. La verdad es que dos pequeños barcos se conservaban. Luego Cortés envió regalos y escribió su primera carta de relación a Carlos I. Hizo que su hueste y el cabildo de la Villa Rica hicieran otro tanto, y mandó a los capitanes Porto Carrero y Francisco de Montejo como procuradoras ante la corte, yendo a Antón de Alaminos como piloto. El 16 de julio de 1519 se emprendió la marcha hacia México Tenochtitlán. La fuerza española se componía de 400 piones, 16 jinetes y 6 piezas de artillería. El resto de los hombres se quedaron en la villa al mando de Juan Gutiérrez de Escalante. De ahí partieron hacia Cuyhuizclán, regresaron a Sempuala y pasaron a Jalapa, último paraje Totonaca, y penetraron por Xico al territorio náhuatl. Pasaron por Xhuacán, llanos del ensalado, entre el cofre de Perote y el pico de Oisaba, Náucla e Ixtasimaticlán Castiblanco, como lo llamaban por el color de su cacería. Muy cerca de la frontera tlaxcalteca, Cortés comunicó a los señores de las cuatro cabeceras su propósito de transitar por sus tierras, y así avanzó por ellas sin esperar la respuesta. A partir del 31 de agosto, encontró una fuerte resistencia en las generaciones de Zompantepec, San Andrés Guaguastepec y a Coyotepec. Después de varias escaramuzas, en las que vencieron sus españoles, los jefes que integraban el Senado que gobernaba Tlaxcala, decidieron a Cortés en Ocotelompo el 23 de septiembre y pactaron con él la alianza que era posible la conquista del Imperio Azteca. Entre ellos, Mexicatzin, señor de Ocotelompo, y Jicoténcate, señor de Tizatlán. Tlaxcala era una nación independiente, temida por los mexicas. Unos y otros procedían de un troco común y compartían la lengua, religión y costumbres. Pero desde hacía dos siglos, combatían encarnizadamente, porque los aztecas tenían geográficamente cercados a los Tlaxcala y les impedían la explotación y el comercio de la sala. Montezuma trató de prevenir a Cortés contra los Tlaxcala y le propuso tomar el camino a Cholula, mientras sus recientos aviados le aconsejaron que siguiera la ruta de Huejochinde. Cortés optó por el primero y entró a Cholula el 14 de octubre. Creyó advertir preparativos para un ataque, pues la ciudad estaba desierta y se habían acumulado grandes cantidades de piedras en las azoteas de las casas. Y decidió atacar a sus moradores por sorpresa, ejecutando una bárbara matanza el día 18. Según algunos colonistas, mataron en pocas horas más de 5 mil personas, entre hombres, mujeres y niños, sembrando el terror en toda la ciudad. Así logró Cortés que Cholula se uniera a él y los Tlaxcaltecas para luchar contra Montezuma. Se aseguró una amplia base de abastecimientos y engrosó su ejército con numerosos indígenas, tanto guerreros como hombres de calle. Continuó su marcha hacia el oeste por los llanos de Iscaipán, con sus aliados tlaxcaltecas, transcluso las altas montañas de la Sierra Nevada entre el Popocatépetl y el Isclasíhuatl, y contempló, desde el paso que lleva su nombre, la metrópoli de México-Tenochtitla. Rodeada por las aguas de los lagos y múltiples poblaciones roguereñas, descendió la bruscosa ladera hasta Amecameca, gobernada por Cacamachín, quien lo recibió, obsequió y aposentó. Cruzó la pequeña sierra ahora de Santa Catarina, pasó por Tundehualco, Tláhuac y Tlatenco, y finalmente llegó a Iztapalapa, donde lo recibió Tláhuac, señor del lugar. El 8 de noviembre Cortés y su tropa entraron a la larga calzada de Iztapalapa, se detuvieron en el fuerte de Xolotl, donde se unía a la que venía de Coyacán para recibir presentes y continuaron hasta un sitio llamado Huitzilán, actualmente dentro del Hospital de Jesús, donde se encontró finalmente con Montezuma. Y después de tener una cordial entrevista con Cortés, volvió a su palacio y ordenó alojar a los españoles en el palacio de Iztayacar. Los hispanos recorrían el recinto sagrado, las cuatro calzadas que comunicaban por tierra firme, el mercado de Tlatenco y otros puntos de la ciudad lacusta. Habían descubierto en el palacio de Iztayacar un gran tesoro en oro, finas plumas y retas mantas de algodón, pero nada osaron tomar por el momento. Montezuma, a su vez, prodigaba las atenciones entre sus huéspedes, pero aún así Cortés mandó a prenderlo. Apenas seis días después de su llegada, pretextando para ello la muerte de Juan de Escalante y seis españoles en auta a manos del cacique Cuauhtupopoca, obligó a Montezuma a traer prisioneros a la ciudad dicho cacique para quemarlo vivo en una hoguera, junto con otros principales, ante la pasividad de Montezuma y el estupor del pueblo azteca. Preso del monarca indígena, Cortés envió varios destacamientos a extraer oro y a otro grupo al mando de Diego de Ordas en busca de un puerto seguro en el señorío de Coatzacoalco. Los caciques de esta región y los de Chimantla y Pánuco fueron a someterse voluntariamente en la capital del imperio. Fueron puestos en prisión también Cacama, rey de Texcoco, Totoquichá, Totoquihuacín, soberano de Tlacopan, y Cuicláhuac, señor de Iztapalapa y hermano de Montezuma. Cuando esto sucedía, arribó a las costas de Veracruz el capitán Pánfilo de Narváez con el encargo del gobernador de Cuba de apreciar a Cortés y llevarlo a esa isla, traer consigo mil cuatrocientos hombres. Cortés trató de sobernar a Narváez por conducto del padre Olvera. Tras al fracasar en su intento, salió directamente en su encuentro dejando a Pedro de Alvarado con ciento veinte hombres en la ciudad. Atacado por sorpresa en San Cuala, la lluviosa noche del veintinueve de mayo de mil quinientos veinte, Narváez perdió un ojo en la refriega y sus tropas se rindieron. Los diecinueve navíos de Narváez fueron desprovistos de velas y tibones, impuestos al cuidado de Rodrigo Rangel, mientras tanto en Tenochtitlan, Alvarado y su tropa atacaron a los hombres, mujeres y niños que asistían a las fiestas del toscal en el recinto sagrado del Templo Mayor, realizando una matanza de inicio de corre que provocó levantamiento popular. Ya sin pensar que eran teules o dioses, los aborígenes hicieron a los españoles en su cuartel, les cortaron el agua y les tiraron de niveles. Moctezuma, a instancias de Alvarado, habló a sus súbditos para impedir el asalto. Notificado Cortés, regresó a Tenochtitlan el veinticuatro de junio y los mexicas le permitieron la entrada sin el menor problema, aunque Cortés se dio cuenta que sus rostros no eran nada amigables. Exigió a Moctezuma que ordenara el restablecimiento de la vida normal y reabrir al mercado. El monarca pidió que se adhierran a Kuitláhuac, quien transmitiría sus instrucciones. La masa indígena, quien tan ciegamente reconocía a Moctezuma, a un prisionero, como la máxima autoridad, se negó a obedecerlo, quizás aconsejada por los sacerdotes, y encontró en Kuitláhuac el caudillo que los guiaría. Del 26 al 30 de junio, los españoles no tuvieron reposo en tratar de los continuos y furiosos ataques. Nuevamente, Moctezuma, obligado por Cortés, arengó a sus súbditos desde el palacio de Kuitláhuac, pero en cuanto lo vieron, lo repudiaron y apedrearon, encabezados por Cuauhtémoc, su sobrino, señor del cartelólogo. Su muerte se atribuyó a las heridas que le infringieron. Los anales indios dicen que lo presentaron ya muerto, sostenido por dos soldados y otras fuentes que fue asesinado junto con los demás rehenes antes de la retirada de la tropa la noche del 30 de junio de 1520. Su cadáver, recogido por su fiel criado, Apanicato, fue incinerado. Tenía al morir 52 años y había reinado por 17. Recogió a Cortés parte del tesoro que correspondía al rey de España y el suyo propio, cargó con esos bienes 7 caballos cojos, una yegua y 90 tamenes. Entregó el resto a sus soldados, haciendo constar ante escribano la imposibilidad de salvarlo, e inició la retirada. El 10 de julio de 1520, al frente de 250 soldados, 20 jinetes, 400 tlaxcaltetas que cargaban el puente móvil de madera para pasar las 8 cortaduras o puentes de la calzada de Tlacopan, custodiados por 50 hombres armados, 250 tlaxcaltetas, que jalaban los cañones defendidos por 40 escuderos, todos comandados por Gonzalo de Sandoval. Al centro, Cortés y Amarillo. Dos hijas de Montezuma y las demás mujeres españolas e indias, cuatro príncipes y los caballos con los tesoros, protegidos por 20 soldados y 300 indios. Era una noche oscura, con niebla y llorismo. La vanguardia llegó al término de la isla y pasó las cortaduras entre Paxingo y Tacúa, pero en esos momentos surgieron por todas partes los africantes indígenas y se generalizó la lucha. 40 jinetes de la retaguardia retrocedieron al centro de la ciudad y fueron aprendidos, reservándolos para el sacrificio. Los caballos, en su caída, arrastraban a los soldados y estos eran rematados por los mexicas, que los asediaban por ambos lados de la calzada de sus canones. Murieron en el aserto 450 españoles, 2.000 hirvios aliados y 45 caballos. Y se perdieron toda la artillería, la mayor parte del tesoro y gran número de armas. Escapó, sin embargo, la mayoría de la hueste, realizando temerarias proezas, particularmente en el paso de la portadura de Paxingo, donde Pedro de Alvarado, cuatro soldados y ocho trascaltecas apenas pudieron cruzar por una estrecha vía. Este hecho se le conoce como el Salto de Alvarado. Acosados de continuo, los sobrevivientes llegaron a tierra firme y brevemente se detuvieron en Popotla, donde se encuentra el árbol de la noche triste, donde, según la leyenda, lloró Cortés. Noche triste, llamaron a los cronistas a esta jornada, en la que el ejército de Cortés, sobrecogido de espanto, abandonó Tenochtitlán en medio de una furia del pueblo azteca. Pasaron sin detenerse por Tlacualpan y Azcapotzalco, y al fin hicieron un alto para descansar en el sitio donde más tarde se construyó el Santuario de la Virgen de los Remedios. Del tremendo combate en México-Tenochtitlán, ambas partes obtuvieron valiosas experiencias. Los mexicas sabían que los teules eran hombres como todos, sacrificables y convestibles. Cortés, que en la ciudad de la Curuste, pese a sus calzadas y puentes, no era un trampa imposible de salvar. Le constaba que los famosos guerreros Tenochtitlán eran valiosos, pero no invencibles, y que su fortaleza tampoco era inexpulcable. Los españoles y sus aliados indios continuaban la Cuba por asignaciones de Teotalhuica, Cuautitlán, Tepozoclán y Zatambulco, distancia que recorrieron en seis días, y el 7 de julio llegaron a los llanos de Otumba, donde los esperaba la flor y nata de los cazadores aztecas. La sagacidad táctica de Cortés decidió a su favor la batalla. En medio campo, distribuyó Cortés al capitán de los aztecas, y al frente de un escuadrón de lanceros, cagó sobre el Siguacoaque, que comandaba a los guerreros, lo derribó de una lanzada y tomó su pendón. Al instante, cesó la lucha y los indígenas se dispersaron. Vencedores, cuando estaban a punto de ser vencidos, se dirigían a la señoría de Tlaxcala. Un mes antes, los españoles formaban un ejército de 1.200 soldados, casi 100 de a caballo, 160 ballesteros y escopeteros. Después de la batalla de Otumba, se redujeron sus efectivos a 440 soldados, 20 caballos con sus jinetes y otros tantos ballesteros y escopeteros. ¿Cómo se les decidía a Tlaxcala? Era natural que Cortés y los suyos temieran las relaciones antiguos aviados al conocerlo de la noche triste. Más, para su fortuna, eran temores inclinados, pues entre los tlaxcalapecas ganó mayor ascenso a la victoria de Otumba que el desastre de Tenochtitlán. Y su total recepción acabó con las urnas y reconcultó a los abincaídos. En Huayotitlán fueron muy bien recibidos y tres días después pasaron a la cabecera, donde pasaron 20 días más, recuperándose de sus heridas. Cortés mismo se iba al dedo de la cabeza y había perdido dos dedos de la mano izquierda. Los mexicas ya no lo siguieron por temor a provocar una insinfección de los pueblos aviados. Durante su comparecencia en Tlaxcala, Cortés maduró un plan táctico para la conquista de Tenochtitlán, cuya ejecución comprendía misiones diplomáticas y acciones militares. Inició con 400 peones, 6 ballesteros, 17 jinetes y 2.000 hídeos aviados. La dominación de Tepeaca, Acatzingo, Tecamachaco, Techoloac, Huizcatán y Huayquichuda, la tropa a razón saqueó los caceríos, redujo a los pobladores a la esclavitud y los cerró en la cara con una letra G en señal de ser cautivos de guerra. Semejante crueldad atenorizó a otros pueblos, de modo que se rindieron y aliaron a Cortés. En el punto fronterizo de Tepeaca, fundó Cortés la villa de Segura de la Frontera, y desde este lugar en septiembre de 1520, escribió su segunda carta de relación a Carlos I. En tanto, en Tenochtitlán, el 7 de julio de 1520, Cuitláhuac era el elegido emperador de los mexicas. En ocasión de esta solemnidad, fueron sacrificados Juan Velázquez de León y los 40 jinetes que cayeron prisioneros en la noche triste. El soberano envió embajadas a Tlaxcala y Michoacán, con la intención de concertar las alianzas y combatir a los extranjeros, pero sus gestiones no tuvieron éxito y en esos días azotó implacablemente a Tenochtitlán, otro renaleado de Cortés, la Viruela, propagada por un esclavo negro de Narváez. 70 días duró esta primera tirénia, víctima de la cual murió Cuitláhuac el 25 de noviembre de 1520. Un mancebo, de 25 años, trazado por una hija de Montezuma, conocido con el nombre de Cuauhtémoc, ascendió al trono azteca. De él se decía que hasta los guerreros temblaban en su presencia. El 26 de diciembre salió de la segura de la frontera con 550 infantes, 40 caballeros y 10.000 tlaxcaltecas. Pasó a Chodula y de ahí a Tlaxcala, donde mandó a construir 13 bergantines para atacar Tenochtitlán por el agua. Con la ayuda de los reñadores tlaxcaltecas y bajo la dirección del carpintero Martín López Rópez, aprovechando la clavazón y velamen de los barcos carrenados en Veracruz. El 28 de diciembre partió Cortés con tropas españolas tlaxcaltecas, churriutecas y huecoxingos hacia Texmerucan. Ahí recibió a Estisóchi, príncipe testocano, hermano de Cacamaltzin, quien ambicionaba el trono de Texcoco y éste le informó sobre la situación política reinada en la ciudad. Cortés se dirigió a Texcoco y el 31 de diciembre entró en ella, hallándola desierta, y se enteró de que Coanatoc y su corte habían oído a Tenochtitlán. Enojado, Cortés demitió el saqueo de la ciudad. No se salvaron del robo y la destrucción, ni el rico archivo, ni la biblioteca reales. Y puso como monarca a Estisóchi, a quien hizo bautizar con el nombre de Lantierlán. Con su base en el cuartel de Texcoco, Cortés emprendió campañas de circunvalación a Tenochtitlán, con el propósito de destruir las poblaciones ribereñas de la triple alianza. Iztapalapa, Chalco y Miski fueron saqueadas, arrasadas y sojuzgadas, aunque fieramente defendidas. Tepextan, Jaltocan, Guauticlan, Tenayuca, Azcapotzalco y Tlacopan, poblaciones que después de ser vencidas fueron incendiadas. Así, poco a poco, lenta y sistemáticamente, en una cruel y destallada guerra de guerrillas, se fue cerrando el cerco a México Tenochtitlán. Al tener listos los bergantines, intentó Cortés entablar conversaciones de paz. Mediante algunos mexicas que tenían en su poder, pidió a Cuauhtémoc evitar la destrucción de su ciudad y la muerte de sus súbitos, pero Cuauhtémoc respondió que estaba dispuesta a morir o acabar con los extranjeros. No era cosa de hombres humanos la saída de los castellanos, pero tampoco fue de hombres humanos la gesta de los defensores. El 5 de abril de 1521, emprendió Cortés nueva batida sobre los pueblos de la Ribera, con 300 soldados, 30 de a caballo y 20 mil indios. Primero, a Estacalco, Silloguastepec, Teontepec y por último Cuernavaca. En la batalla de Xochimilco, los mexicas lograron desmontar y apresar a Cortés, mas fue rescatado por un grupo de rascatecas y por el soldado Cristóbal de Oler, ante bien herido Cortés de la cabeza. Tres días duró la batalla, al retirarse de los aztecas, la ciudad fue incendiada. Por Coyoacán regresó Cortés a Tespoco para dar los últimos toques al plan de poner sitio a la ciudad de Tenochtitl. El 28 de abril de 1521, dispuesto a los medios de guerra, o sea, los bergantines, caballos y soldados dispuestos a las formaciones de combate, El 4 de abril, destruyó a Alvarado con 150 soldados, 30 jinetes, 18 escopeteros y 8 mil cascatecas. Cristóbal de Oler, con 150 soldados, 24 jinetes, 14 escopeteros y 8 mil indios de Chaco y Guajotzinco. Cortés iría al mando de la frota con 13 bergantines, cada uno de estos con un capitán, 12 barbisteros y escopeteros y 12 rameros. El 4 de abril, destruyó a Alvarado los conductos del manantial de Chapultepec, única fuente de agua dulce para el uso de la ciudad. Mientras Gonzalo de Sandoval combatía y quemaba casas en Iztapalapa, una frotilla de canoas indias se aproximó en apoyo a los guerreros, pero Cortés, a bordo de los bergantines y con una racha de viento a favor, hundió a todas las canoas cuyos ocupantes perecieron ahogados o alanceados en la laguna. Confiaba Cortés en la falta de agua y provisiones de víveres para vencer la resistencia de los mexicas, mas como los defensores se las agarraron para introducir por la noche los vitales elementos, dispuso que los bergantines patrullasen hasta el alba y los mexicas tuvieran que renunciar al relativo alivio. Durante el mes de junio, el fiel de la balanza se enredaba a favor de los castellanos y como ha sido siempre, es y será, en esa medida creció el número de sus aliados. Izti Xochitl aportó 30.000 guerreros de Chapo, Maninalco y Otumba. Llegaron también refuerzos. Principió entonces a combatirse en la ciudad. Los hombres de Alvarado llegaron a los grandes centros ceremoniales, entrando las tripulaciones de los bergantines desembarcaban en lo preciso para quemar casas y pequeños adoratorios. Tan promisorios resultaban las operaciones de Tomaidaca que se decidió dar golpes recibos en el mercado y templos de Taltelolco, centro ceremonial y comercial de la ciudad. El ataque se inició el 30 de junio por el agua y las calzadas, con apoyo de más de 3.000 canones de indios aliados, sobre las calles que daban a Taltelolco, en una de las cuales los estadiales se arruinaron de los primeros puentes y albarradas. De pronto, en un furioso contraataque de los mexicas, nuevamente Cortés cayó en poder de los guerreros y nuevamente escapó del milagro de sus manos. Como pudo, se incorporó a los suyos que huían en Franca retirada. A su paso, los indios arrojaban las cabezas de cristianos, gritándolos que eran despojos de sus capitanes. Más tarde, en el altar de Buxilloposti, eran sacrificados los prisioneros españoles que no habían podido escapar. El saldo, cien castellanos y mil indios muertos y sacrificados. Eso fue la acción de Taltelolco. Una noche y de otra, oyeron los españoles de la Gabería de México Tenochtitlán como aquellos guerreros hambrientos, vencidos de hecho. Recuperaron alegría y rabias ancestrales. Para colmo, los mexicas invadieron, evadiendo el cerco y mediante ágiles corredores, esparciaron la noticia del descalado. Por los pueblos llevaban no atas de escribano, pero sí cabezas sangrantes entre simones de la verdad. Algo consiguieron con los de Metalcingo y Maninalco, que principiaron la guerra con los aliados. Cortés envió nuevas embajadas de paz, pero todo fue en vano. Los aztecas lucharían hasta el fin. Apicó entonces la estrategia de tierra tomada. Destruir Caracas y el templo contra Mesaganasi. Los aliados no cabían en sí de júbido. Arrasar la ciudad madrita era, para ellos, compensar muchos años de muerte, vejaciones y tributos. Era la cosa más deseada del mundo indígena. Para ello, llegarían ciento cincuenta mil guerreros de México, Tenochtitlán, no quedaría piedra sobre el pie. Y principió la acción sin miramientos. Derribando, quemando y llegando a los canales, por algunos indios que fueron apresados, supo Cortés cuán miserable era la situación de la ciudad. No bebían agua potable, agua limpia, sólo agua salitrosa. Muchos hombres murieron a resultas de la alcentería. Todo lo que comían eran lagartijas, golondrinas, la empultura de mazortas. Andaban masticando semillas de colorín, lirios acuáticos, relleno de construcción y cuero de venado. Lo asaban y lo comían, algunas hierbas ásperas y aún el barro. Mientras los mexicas seguían, sus enemigos ganaron la calle de Tacuba y quemaron la casa de Cortón. Naufragaba la última esperanza de los defensores y, sin embargo, mientras los indios aliados destruyeron todo cuanto hallaban a su paso, aún los guerreros les afrontaban y provocaban. Al fin, Cortés y Alvarado llegaron al mercado y plaza de Tlatelón. En los adoratorios y altares encontraron cabezas de españoles, de azcatecas y hasta de caballos. Y desde lo alto de sus torres observó cómo su gente dominaba las siete octavas partes de la ciudad. Por las calles se encontró roídas, cortezas y raíces de árboles. Al ver asignados en tan corto espacio tantos miles de hombres, mujeres y niños, volvió a pregonar ofertas de paz, pero fueron desolidas como las anteriores. Alvarado conquistó otro barrio y los muertos y prisioneros pasaron de doce mil. Día hubo, según Cortés, que se prendieron y mataron más de cuarenta mil ánimas. No lo podía evitar y no podía porque los castellanos eran cientos y los aliados indios pasaban de ciento cincuenta mil. Una vez más envió embajadas de paz a Cuauhtémoc y la contestación fue que sólo querían morir antes de entregar su ciudad. El 13 de agosto, Cortés desencadenó el ataque de mentira. Imposible fue que los defensores resistieran el turbión de hierro y venganza. Unos luchaban entre cadáveres recientes o supermactos, otros caían en el agua y se ahogaban o se dejaban ahogar. Poco a poco amainaron los ruidos y la ciudad se llenó de silencio. Los bergantines castellanos navegaban junto a canoas indias con sus mudos ocupantes. Era el fin del mundo, el fin de México tener sitio. Cortés subió a lo alto de la datóica del grupo para investigar el fin. Sólo que Cuauhtémoc tenía resuelto continuar la resistencia en tierra firme. Y en canoas previamente dispuestas intentó escaparse de los españoles. Sandoval, al ver la sospechosa formación de las canoas, mandó seguirlas y al descubrir a Cuauhtémoc lo aprendió y lo llevó ante Cuauhtémoc. Ya ante él, Cuauhtémoc dijo a Cortés, señor Malinche, ya he hecho lo que estoy obligado en defensa de mi ciudad y masallos, y no puedo más. Y ya que vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma este puñal que tienes en el cinto y mátame con él. Cortés lo abrazó y reconociendo su gran valor, le pidió que descansara su corazón y le aseguró que él mandaría a México y sus provincias como antes. Desde el día en que se inició el cerco de la ciudad hasta que se ganó, pasaron setenta y cinco días. De este modo, terminó la agonía de Tenochtitlán y con ella una de las grandes hazañas de la historia. Nunca se podrá saber el número de indios muertos, pues, aunque se habló de cien mil, sólo entre los mexicas se contabilizaron sólo los cintilados en las calles clases terroratorios, mas no los ahogados y menos aún los sacrificados y comidos por los aliados indígenas. Que el gran Teúl no tomara la palabra al último emperador azteca y la apuñalara con su cuchillo, carece de significado. Allí murieron al mismo tiempo el mancebo Cuauhtémoc y el joven Cortés. Cortés y Cuauhtémoc. Murieron ese martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. Pocos admiten que ese día de San Hipólito el ágil encontró a su cazador exacto. A cabo de muchos años, la escuela mexicana creó en algunos casos y en otros lo fomentó el tramo de la conquista y lo consiguió con tal éxito que hoy, en este país, la mayoría se dicen hijos de héroes indios y españoles cretinos. Podemos formar una opinión acerca de los personajes que indivinaron en la caída de México, que nos titlan con esta breve exposición, y otro que sí, la que nos fue impulcada en sus primeros años escolares. El miedo del supersticioso Montezuma, sin tomar en cuenta que antes de emperador él prefería ser sacerdote, pues el arraigo de sus creencias en las deitares aztecas crejían su vida, así como la manifestación de cualquier presagio y hasta los auguros de sus adivinos. La traición de la Malinche, sin considerar apenas que venía de ser esclava de un pueblo que sufría el vasillaje y tributo impuesto por los aztecas, de sus razones como mujer y tal vez su idiosincrasia, de la fidelidad que debía a su amo y poco tiempo después amante y padre de su hijo. El nacimiento de una nación a partir de la destrucción de un imperio, sin estimar que Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, el primer hospital, la primera iglesia, el primer código de leyes para regirse independientemente de España, promotor de la libertad y derechos de todos los habitantes de México, sin importar raza o posición. Cierto que fue un doloroso y sangriento parto del cual nació México, México, no la nueva España. Pero la guerra es la guerra. No ha habido ni habrá nunca personas buenas en las guerras. No existen guerreros santos, ni nobles, ni caballerosos, ni piadosos que hayan tenido éxito. Esos nunca sobrevivieron, no a una guerra, sino a una batalla. Hasta aquí hemos visto al capitán Cortés triunfante, vencedor de todos los obstáculos en su camino para lograr el fin propuesto. Hemos visto a Cortés como el señor de la guerra, ambicioso, sanguinario, intrigante y tan mal. Mas no podemos deber dejar en él al Cortés valiente y arriesgado, apostador en una sala cuarta de su vida, su fortuna y su historia. También, habría que reconocer su historia para aprovechar los odios entre los diferentes pueblos de México para conquistar el imperio acero. Queda toda la obra posterior de Cortés, todo lo que logró hacer él por una tierra que consideraba suya. La estaba amasando en sus manos y quería hacer una nueva tierra, no una nueva España. Pero eso es otra historia que se les puedo contar el próximo sábado. Gracias. 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 Muchas gracias Ingeniero Drago por su muy interesante plática, muy bellamente ilustrada. Y quisiera pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si hubiera alguien que quisiera preguntar algo a nuestro oponente, por favor acercarse al micrófono. Muy bien, si de los presentes no hay dudas, no sé si de redes también tampoco hay. Muy bien, entonces los invitamos a que no se pierdan la segunda parte de esta plática, que se llevará a cabo en el marco de la Convención Internacional el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Hotel del Prado y a nombre de la Sociedad Municipal de México quiero otorgar el presente diploma al Ingeniero Alberto Hidalgo Hernández por su conferencia Hernán Cortés, el Conquistador, en el marco de la Asamblea 788. Muchísimas gracias Ingeniero y sigas. Gracias. 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 Gracias.